¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Matamoros de Hora Local y en este segundo video hablaremos de Tudor, firma que en años recientes lleva una larga cadena de mejoras en cuanto a cualidades y diseño. En Watches and Wonders presentó el que quizás sea el reloj herramienta más atractivo de la actualidad, además de que refuerza su confianza en la tendencia de los relojes bitono, es decir, oro a cero. Vamos a verlos de cerca. En un apartado algo oscuro dentro de su pabellón, Tudor nos mostró sus nuevos modelos bajo una iluminación un tanto dura, pero que ayudó a resaltar los detalles de cada pieza. Si bien ya todos los relojes de Tudor ofrecen calibres de manufactura, no dejan de hacer cambios notables en cuanto a materiales y texturas en correas y brazaletes. Si bien ya se había presentado el calibre MT5652 en el Black Bay GMT, ahora ha sido integrado en el Black Bay Pro, que tiene un parecido nada fugaz con el apreciado y muy aclamado Rolex Explorer II. Por supuesto, no es un cambio radical, esencialmente es el Black Bay GMT con un bisel distinto de acero inoxidable con grabado de las 24 horas y fijo, a diferencia del Black Bay GMT. Parece mentira que en un cambio así de sencillo la diferencia sea tan notable, pero por supuesto, las manecillas siguen siendo de estilo Snowflake, como es ya tradición en toda la colección Black Bay de Tudor. Por supuesto, conserva la hermeticidad hasta 200 metros de profundidad y la caja de acero inoxidable de 39 milímetros de diámetro, de modo que es un tamaño prácticamente ideal para usar diariamente, lo cual refuerza sus cualidades como reloj herramienta de pura cepa. Como dije anteriormente, en esta pieza se ofrecen tres opciones para fijarlo a la muñeca, ya sea brazalete de acero inoxidable con un broche extremadamente bien realizado y con ajuste fino, también hay una correa de cuero con puntadas contrastantes y una correa textil de gran calidad, hecho por una compañía francesa. Hablando del Black Bay GMT, se añadió a esta gama una nueva versión en dos tonos, con bisel de oro amarillo, inserto de aluminio anodizado en el bisel y caja de acero inoxidable, además de tonos cálidos que recuerdan en términos no tanto inciertos al GMT Master II Rudbeer de su marca hermana mayor, aquella de la coronita. Este reloj destaca por la variedad de opciones igualmente en cuanto a cómo ir fijado a la muñeca, ya que entre las opciones está un brazalete del clásico estilo Oyster remachado, realizado con la sección central de oro amarillo y los laterales en acero. El Black Bay Chronograph también recibió el tratamiento bitono de acero inoxidable con oro amarillo en el bisel, el inserto de aluminio, pulsadores y corona bajo el nombre de SIG for Steel and Gold, además de que recibió una luminosidad muy particular de parte de una nueva carátula en tonos dorados. De modo que, definitivamente, no pasa desapercibido. Lleva un calibre cronógrafo de manufactura desarrollado en conjunto con Breitling bajo las estrictas especificaciones de Tudor, conocido como el MT5813, igualmente con certificación COSC de cronometría. Manecillas Snowflake contrastan con la carátula dorada y sus subcarátulas negras en disposición B-Compax y destaca ese estilo vintage, una nueva correa militar de estilo Bunt, es decir, que lleva un parche de cuero bajo el reloj para evitar el contacto con la piel cuando hace mucho frío. Sin importar la razón, la apariencia sube muchísimo con esta correa. Su bisel fijo de oro amarillo con escala taquimétrica lo liga al deporte motor. Aparte de la correa militar, se tiene la opción de un brazalete con la parte central de oro amarillo y los exteriores de acero, además de la correa textil lisa y, por cierto, muy confortable. Pues eso fue lo más sobresaliente de Tudor. En próximos videos mostraremos algunos de los otros modelos de esta marca. En Watches and Wonders hubo mucho más que ver y nuestro siguiente video tratará de la afamada y elegante firma Cartier, una marca relojera con toda la tradición creadora del primer reloj de aviación y el primero también de pulso para caballero. ¿Qué te parecieron los modelos de Tudor? Déjanos tus comentarios aquí abajo y qué te gustaría ver de esta marca suiza en un futuro. Nos vemos en un próximo video. Yo soy Carlos Matamoros. Esto es Hora Local.